y seguimos con más información señores está fuerte el caso se está saliendo ya de control lo que son la nominación a los premios soberanos en el área de youtuber del año resulta que mi amiga Yarisa Rodríguez youtuber santiaguera de aquí de nuestro país ha estado recibiendo insultos y amenazas de parte de los fans de el mejor conocido como capricornio la youtuber dominicana Yarisa Rodríguez quien cuenta con un canal de youtube de 3.52 millones de suscriptores fue nominada a los premios soberanos 2021 en la nueva categoría youtuber del año esta primera nominación lejos de ser motivo de alegría le ha caído como un balde de agua fría la creadora de contenidos denunció este miércoles que ha sido inundada de fuertes ataques en su contra y de amenazas de usuarios que le han enviado hasta la locación de su casa por lo que piensa proceder legalmente los usuarios que pidieron que incluyan al soberano al joven pablo jose rodríguez mejor conocido como capricornio tv alegan que este logro viralidad con su contenido del bajo mundo entrevistando a alegados delincuentes trabajadoras sexuales y otras personas de barrios populares y peligrosos del país capricornio no es un canal nuevo pero despegó en el 2020 y suma más de 1.87 millones de suscriptores en su canal de youtube esta situación se ha salido bastante de las manos y aquí podemos ver en pantalla los comentarios de las personas hacia esta youtuber yarisa diciendo que ya no se merece esa nominación sino que la merece capricornio se echó para atrás claro pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente yarisa ha trabajado al igual que capricornio tv o sea ambos y un trofeo un premio no define tu trabajo entonces los fans de capricornio de mi opinión a quien tienen que atacar si quieren que ser nominado es acrobarte no a ella porque ella ha hecho su trabajo así como él se lo merece ella por igual tiene que dirigirte al bajo mundo esos son las personas de capricornio la gente del bajo mundo un consejo como que se llama la amiga tuya yarisa rodríguez no tiene la culpa ella no tiene la culpa de ser nominada tú sabes voy a dar mi opinión sobre este caso sobre youtube acrobarte nadie puede mostrarse enojarse enojarse porque siempre ha sucedido acrobarte está un círculo de personas que no van con lo del bajo mundo que no van con tanto con lo urbano lo amarillita han hecho renglón renglones urbanos es porque llevan presión cancha entera entiende porque son premios más de pop y que de otra cosa qué pasa que no nominaron a capricornio sabe que capricornio es un joven muy talentoso el cual tuve el placer de conocerlo usted no ve una foto no quiere decir que usted no conozca una gente él ha salido a relucir porque entrevistas quienes otras personas no se atreven a entrevistar capricornio se ha visto en situaciones que hay que sacarlo con la policía de los sitios tiene porque él se entra al corazón de los barrios nadie lo había hecho tiene su mérito tiene sus seguidores es un vídeo ahora y en dos minutos hay millones de gente ya que lo han visto pero deben entender los seguidores de capricornio que es un premio con limitaciones inmediatamente el que está analizando a capricornio y analiza a nuestra amiga yarisa rodrigue verdad claro se lo va a dar a yarisa porque porque no es el mismo contenido el contenido de yarisa es más limpio más culto a nivel mundial no tiene ningún bajadero negativo qué pasa con capricornio que de nosotros que entrevista a personas delincuentes y personas con equi oye nombre prostitutas trabajadoras sociales la vida alegre chapeadoras que usted quiera ponerle eso es lo que se ve correcto es lo que se vive día a día pero estos premios no va con lo que se vive día a día ahora ahora un punto mira mira un ejemplo revelación del año ese muchacho que pusieron jaymenes jaymenes que lo conocía ahora después de los premios no 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 que lo conocía ahora después de los premios no escucha una canción nadie sabe yo no lo conocí ese mucho mn no si ese no existía después de los premios soberanos ya todo el mundo sabe que se llama pegar lo conoce yo no lo conozco y eso de todas las áreas yo no lo conozco yo no lo coloco el muchacho sí antes de que lo nominarán los soberanos nos escuchaba aquí o nos decían que no se escuchaba pero en colombia un ídolo ese muchacho no es porque vicente garcía es otra cosa no pero un artista un auto escritor un tipo con calidad en su música que no se haga que no se pega aquí porque no se consuma la música que hace pero en centroamérica es tiene su legado sí sí no entiende proyecto muchacho acroarte siempre he dicho que tiene que tener una persona con conocimiento para que para que los los urbanos no se sientan tan maltratados el merengue quien se ha pegado más que a la jaza la verdad quién ahora un punto a un punto antes antes de entre ese tema acordarte está poniendo mucho huevo porque está caldiví que también es mala palabrosa y está nominada y no está toquicha tú me entiendes no lo mismo tampoco no lo mismo pero a nivel mundial a nivel mundial claro pero pero están poniendo mucho huevo porque ponen gente del exterior y a nivel mundial alcalde y mundial familia mundial pero el picante no es picante porque tú sabes que el pueblo dominicano y nosotros nos gusta eso que no está mencionando fuera y como ella son huevos que está poniendo huevos que está poniendo a crear se está poniendo huevos ahora regresando con estas cuestiones una idea mía para mí yo creo que capricornio tiene que salir adelante y desvincularse de eso que le están haciendo los fans a ellos no tiene que ver con eso no tiene que ver con eso claro pero debe entender el equipo de capricornio debe entender que ese premio lamentablemente no acata la forma que él trabaja y ya no eres una persona madura ¿no? 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 ¿no?